Y vamos a ver qué ocurre si es un texto. Aunque este no es un vídeo de centrar textos, pero sí es sobre centrar etiquetas, sobre centrar cajas. Algo esencial es ver un poco cómo va a funcionar el vídeo. Entonces, yo lo que voy a hacer primero es descomentar. Por ejemplo, si es un texto, pues tenemos este HTML. Fíjate cómo ya podemos ver aquí cómo funciona, cómo tenemos el texto y dentro tengo una etiqueta contenedora. Y ahora simplemente le digo, pues mira, la etiqueta contenedora 1 va a tener una serie de propiedades. Cuando queremos alinear un texto, básicamente lo único que tenemos que hacer de manera horizontal es poner TextAlignCenter. Y por otro lado, si lo que queremos hacer es centrarlo vertical, le vamos a dar un padding por arriba y por abajo a la etiqueta contenedora, para que visualmente ese texto parezca que está en el centro. Estas son dos técnicas muy rápidas para centrar texto y aunque los textos también tienen su propia forma de centrar, pues con esto más o menos podemos ver un poco el ejemplo. ¿Qué ocurre? Que ahora cuando acabe con una, simplemente voy a comentar el CSS, voy a comentar el HTML y vamos a pasar al siguiente punto. Así va a funcionar el vídeo. Así que ahora que ya estamos en el punto y en el momento exacto, la primera cosa que vamos a hacer es... ¿Qué es lo que hemos visto en este vídeo? En este vídeo lo que hemos visto es cómo centrar etiquetas. Y fijaros, y fíjate en este caso, cómo aquí en el HTML tenemos todos los momentos para centrar etiquetas, es decir, tienes todo el código perfectamente organizado y comentado, y aquí en el navegador también lo tienes absolutamente todo organizado y comentado. Es decir, este código, todo este código con estos comentarios, lo vas a tener directamente en mi GitHub. Por lo tanto, si quieres tener este código además del vídeo, te recomiendo que te vayas a mi GitHub, me sigas porque suelo subir este tipo de contenido, sobre todo a nivel práctico de código, ¿de acuerdo? Con estos pequeños comentarios. Y nada, simplemente espero que este vídeo te haya gustado, te haya salvado un poco de cómo centrar etiquetas. Algo que te recomiendo o que me gustaría comentarte es que si te ha gustado el vídeo, dale a like. Y mientras, por aquí te va a aparecer un vídeo que seguramente te interese bastante y si haces clic aquí en mi cara, te suscribas a mi canal. Así que muchísimas gracias por haber estado en este vídeo, espero que te haya servido, un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, Kruk!